¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, gracias a los que se conectaron. Esta es una actividad del capítulo de Neuromodulación en Psiquiatría de la AAP, que aborda fundamentalmente técnicas, tanto invasivas como no invasivas, de neuromodulación, desde estimulación cerebral profunda o estimulación vagal, en relación a aquellas que implican un procedimiento más invasivo, y estimulación magnética transcranial y terapia electroconvulsiva, entre aquellas que están clasificadas entre las no invasivas. Existen otras modalidades también como la estimulación transcutánea de pares craneales, que aún no está muy difundida. El tema del TEC es particular entre todas estas modalidades, porque es un abordaje que ya va a ser 100 años que se viene utilizando, con lo cual sobra experiencia y evidencia en relación a la seguridad y a la eficacia de esta modalidad de tratamiento. Lamentablemente, por cuestiones más bien ideológicas y no científicas, en nuestro medio es difícil poder llevar a cabo estos procedimientos, hay cierto estigma, en otros países tal vez son tratamientos de segunda línea, pero bueno, eso no quita que sea una terapia que, digamos, ya desde la década del 30 del siglo pasado, viene demostrando que para algunos casos es de una eficacia y de una seguridad incuestionable. Hoy va a disertar el doctor Cristian Lema Carrión, que es el secretario del capítulo, él es médico psiquiatra, mágister en neuropsicofarmacología clínica, es jefe de sección del servicio del Hospital Moyano, y también trabaja como médico de la red de profesionales de la Fundación Aigle. Cristian tiene una experiencia de haber trabajado durante 11 años consecutivos llevando a cabo en forma semanal los procedimientos de TEC en Flenny, con lo cual tiene bastante experiencia como para transmitirnos, ilustrarnos y enriquecernos. Así que bueno, les agradezco a todos los que están conectados, veo que hay gente que conozco, y gente a la que le tengo mucho respeto profesional, y también algunos mucho afecto. Y bueno, Cristian, adelante. Buenísimo, muchas gracias, buenas tardes, ya buenas noches, ¿no? Sí, ya debe ser de noche. Gracias por la presentación y gracias a la audiencia por estar presente. Aprovecho antes de iniciar, hace poco dejé de trabajar en Flenny, donde yo hice justamente esta experiencia en terapia electroconvulsiva, así que si hay alguno desde Flenny del otro lado, mando un saludo a mis recientemente antiguos compañeros, y si no, no hay saludos a la institución también. Vamos a comenzar con la charla. Como bien dijo mi compañero, la terapia electroconvulsiva pertenece al campo de la neuromodulación. Si piden una definición, no hace falta definir mucho, porque lo dice el mismo título, es un tratamiento que utiliza electricidad, que genera una convulsión, y con ese uso de la electricidad se obtienen resultados de mejoría de síntomas de algunos síndromes psiquiátricos. Y como bien dijo mi compañero, también hay técnicas que son invasivas dentro de la neuromodulación, y hay otras que no son invasivas. Hablemos de las invasivas como la estimulación del nervio vago, la estimulación cerebral profunda, esto es para tener una noción de dónde estamos con el TEC, y también dentro de las no invasivas está la terapia convulsiva magnética, y la estimulación magnética transcraniana. Pero hoy vamos a hablar de terapia electroconvulsiva, o le vamos a decir directamente el TEC. Sí, pasando el tiempo, y no me había percatado que estamos por cumplir 100 años con esta técnica. Silencio y un micrófono, por favor. Fantástico. Decía que no me había percatado hasta que lo nombró Leandro, que pronto va a cumplir 100 años esta técnica, y más allá de que sobra la evidencia científica, hablemos un poquito también de... Hagamos una síntesis histórica, a partir de Formeduna en el año 34, en 1934, que él formuló la hipótesis que la epilepsia podía proteger al paciente que padecía esquizofrenia de sus propios síntomas psicóticos. Siempre es muy curioso, porque él hablaba que la epilepsia directamente podía proteger, no que la convulsión podía proteger. Y con el tiempo se demostró que, al contrario, los pacientes que padecen epilepsia y esquizofrenia, muchas veces tienden a empeorarlos, o tienden a degenerarse más rápidamente producto de la epilepsia. De todas maneras, él pensaba que de esa manera se podía mejorar el síntoma, y empezó a intentar producir las convulsiones con distintos métodos que eran peligrosos y que además no garantizaban la convulsión. De todas maneras, esto inspira a Charletti y Binni para que en el año 37 ya empiecen a utilizar directamente esta electricidad para generar la convulsión. Obviamente, cuando uno habla de estos temas, y de esta manera suena muy frío, a lo largo de esta charla vamos a ver que lejos está de la frialdad, que los resultados justamente y el agradecimiento de tanto pacientes como familiares nos da otra impresión del tratamiento. Charletti y Binni empiezan con esquizofrenia, pero después esto se empieza a ampliar en el mundo, y se empieza a notar que también podía mejorar las personas que padecían trastornos depresivos. Entonces se difunde en todo el mundo, pero en la década del 50 ya empieza a disminuir. Quizás la fama, se empieza a difamar el tech, yo creo que, va, se cree, yo no, se cree que por los medios audiovisuales de comunicación que empiezan a mejorar, entonces, como decía, hablar de una convulsión genera impresión. Pero además aparecen los antipsicóticos, aparecen los antidepresivos, agentes antimaníacos, y eso también hace que si tenemos un fármaco que nos pueda ayudar con los síntomas, ¿por qué ir con la terapia electroconvulsiva? Ni hablar ya en los años 70, donde la fama del tech, que se lo llamaba electroshock, y el tech era malo, siempre pongo de ejemplo la película Atrapado sin salida, que tiene dos escenas que son muy contradictorias. En una parte, cuando amenazan al personaje principal, le dicen que esta técnica, el electroshock, puede generar, le puede quemar las neuronas, que le puede dar daños irreversibles, y en otra escena, post-terapia, en ese caso no, post-electroshock, el propio personaje hace unos gestos como que quedó con daño irreversible, camina, como coloquialmente se dice, camina como un zombie, como asustando a los otros pacientes, y después hace un gesto como era mentira, era un chiste. Bueno, entonces es muy contradictorio, porque por un lado le prometen que le van a generar daño irreversible, y por el otro lado, la misma película demuestra que no hay daño irreversible, por lo menos en esas dos escenas. Pero no es la idea hablar tanto de películas, pero sí quiero nombrar a Tango Feroz en el año 93, donde al personaje principal también lo torturan con esta máquina, y no solo eso, sino que dan a entender como que le dejaron daños irreversibles por usar esta técnica, no por usar otras maniobras. Como sea, en los años 90 hay un resurgimiento. En los años 90 se solía decir que fue la década del cerebro, y si no me equivoco, en esa década se empieza a hablar de la supuesta pastilla de la felicidad. ¿Se acuerdan? Muchos lo pusieron así, creo que era la fluoxetina, que la auspiciaban como la pastilla de la felicidad. Y resultó que no era la pastilla de la felicidad. Y empezó a ver también, se empezó a dar cuenta de la comunidad científica que los medicamentos también tenían sus limitaciones, y que a veces esos medicamentos, los que usamos todos los días, podían tener más riesgos que la técnica de terapia electroconvulsiva, o incluso la técnica en sí tiene mejores resultados que con la medicación. Entonces empezó el resurgimiento. Además que en los dispositivos, las máquinas que se usaban para hacer el tratamiento electroconvulsivo, se empezaron a modificar, se perfeccionaron. La técnica en sí ya empezó a incorporar algo que antes no se hacía de rutina, que es el uso de oxígeno, la anestesia y el relajante muscular. De hecho, la Organización Mundial de la Salud directamente prohíbe el uso sin estos elementos, puntualmente sin la anestesia y sin el relajante muscular. Además, se agregó el monitoreo cardíaco, el monitoreo de la convulsión se la cuenta, se cuentan los segundos que dura, los detalles tecnológicos del dispositivo que podemos notificar la carga que se utiliza. En fin, la técnica mejoró muchísimo, la máquina mejoró muchísimo y como les dije antes, bueno, eso ya está detallado ahí, que había refractariedad a medicamentos o que había menos riesgo con la máquina que con los medicamentos. Y además, también se demostró que los tiempos son otros, que tratamientos que pueden durar un poco más de un mes o meses, quizás con el TEC o quizás no, con el TEC logramos que sean mucho más rápidos los efectos terapéuticos. coge, 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 yo también. A ver, un segundito, estoy escuchando, ahí, ahí está. Bien, no me quiero concentrar, decía que con el TEC muchos tratamientos son mucho más rápidos que con la medicación que usamos diariamente. Con la medicación de los primeros fármacos o incluso con los medicamentos actuales. Esto se pudo demostrar por lo menos en las estadísticas de Estados Unidos que los tiempos de internación en los casos graves se reducían mucho con el uso de la terapia electroconvulsiva. De todas maneras, hablamos de terapia electroconvulsiva, hablamos que puede ser mejor que los medicamentos, que tienen menos riesgo, pero no es para todos los diagnósticos dentro del campo de la salud mental. De hecho, las indicaciones son estrictamente cuatro. Cuando hay casos de manía, cuando hay casos de depresión en todas sus formas, ya sea con los síntomas melancólicos, síntomas psicóticos, síntomas catatónicos o depresión unipolar o bipolar, la depresión en general puede ser una indicación para, un diagnóstico en todo caso para indicarle terapia electroconvulsiva, también cuando hay un trastorno esquizofrénico, inclusive la forma catatónica y el trastorno esquizoafectivo. Ahora, si salimos de esos cuatro diagnósticos, no vamos a obtener resultados si utilizamos el TEC. De hecho, el otro día un colega, ojalá que esté en este momento acá, dijo que iba a estar y que tenía una pregunta puntual para hacerme, pero me lo crucé en el hospital, así que me adelanto, si no va a ser esa pregunta, me adelanto ahora. Me preguntaba si en el síndrome en los casos de trastorno de personalidad histriónico, si podía utilizarse, de conversión está, si podía utilizarse en los síntomas de conversión. Y la respuesta es no. La respuesta es que no hay evidencia ni para conversión, ni para cualquier trastorno de personalidad, ni para cualquier trastorno de alimentación, ni en las adicciones, ni en el trastorno de ansiedad, ni en la trastinia, nada que no sean estos cuatro diagnósticos que les dije hace una diapositiva. Pero, de todas maneras, así como hay cuatro diagnósticos puntuales dentro del campo de la salud mental, en la medicina general se puede contemplar para otros diagnósticos. Por ejemplo, en el síndrome neuroléptico maligno. La vez pasada un dermatólogo me preguntaba por qué se lo consideraba una entidad clínica, y no una entidad psiquiátrica en el síndrome de la salud. Sí, puede ser que empiece desde una causa medicamentosa psiquiátrica, pero después cuando ya se tiene el síndrome tiene que ser tratado por el clínico. En esos casos se puede utilizar la terapia electroconvulsiva para revertir el cuadro. En el caso de la enfermedad de Parkinson, no en todos los síntomas de la enfermedad de Parkinson, sino puntualmente cuando está el síndrome on-off. Y tampoco es tan prometedor. El alivio podría durar pocas semanas. Podría durar pocas semanas. Puede ser también que se aplique y que directamente no haya ningún resultado. En algunas formas de epilepsia intratable, el famoso estatus epiléptico, o cuando hay una disfunción de la pituitaria, de la hipófisis. hay situaciones especiales, yo siempre remarco que la asociación estadounidense de psiquiatría, la APA, no contempla contraindicaciones absolutas. De todas maneras, no hace falta explicar que si tenemos una persona que cuando la estamos estudiando antes de hacer el TEC, encontramos que tiene un tumor, un hematoma, o que tiene aumento de tensión intracraniana, o que recientemente había tenido un infarto cardíaco, o que tuvo hemorragia cerebral reciente, malformaciones vasculares, feo, cromositoma, o también que cuando se hace la evaluación cardiológica se detecta que tiene un riesgo alto de anestesia, que se mide en ASA por la Sociedad Estadounidense de Anestesiología, que el riesgo alto de anestesia significa va del 1 al 5, si tiene grado 4 o grado 5, ahora también tenemos que contemplar y al igual que hacemos siempre en toda la medicina ponemos en la balanza cuánto pesa el riesgo y cuánto pesa el beneficio. En base a eso se va a definir si esta técnica va a ser contraindicada o no para ese paciente en particular. Bien, ¿y cuándo utilizarlo? Bien, ahora van a ver que hay criterios para utilizarlo de primera elección o de segunda elección. Con respecto a los criterios de primera elección tuve todos esos casos. O sea, cuando hubo casos de personas que necesitaban una respuesta muy rápida se contempló el TEC como primera elección. Si había menos riesgos que con otros tratamientos y sin ir tan lejos en este momento tengo una paciente que padece obesidad, además de un cuadro depresivo que con fluoxetina no mejoró, está con benlafaxina, estoy contemplando el agregado de medicamentos pero va a haber riesgos cardiovasculares. Entonces, sin ir tan lejos en este momento estoy contemplando y poniendo en la balanza si continuamos con medicación o si vamos con esta técnica todo de acuerdo a lo que pueda brindar la evaluación cardiológica. y ahí quizás ir con el TEC va a tener menos riesgos que si seguimos potenciando un antidepresivo con antipsicóticos y con todo lo que puede venir atrás. Si hay antecedentes de buena respuesta de hecho me acuerdo con un paciente que alrededor de sus 75 años y perdón, a los 65 años había tenido un episodio de depresión unipolar muy intensa que no había mejorado con medicación pero si había mejorado con terapia electroconvulsiva y a los 75 años aproximadamente nuevamente presenta un episodio depresivo que a primera instancia con medicación no está mejorando en sus síntomas directamente la psiquiatra no lo dudó indicó el TEC y de hecho la paciente tampoco lo dudó sabiendo sus antecedentes dijo vamos con el TEC y a veces también pasa esto también lo vi que hay pacientes que ya con todos los medios de información que hay empiezan a informarse y directamente vienen con la preferencia de hacerse de la terapia electroconvulsiva antes que la medicación son los menos pero existe esa posibilidad entonces ahí se contempla al TEC de primera elección siempre digo que si vamos a hilar fino los criterios de segunda elección no se diferencian tanto de los de primera elección dice si hay una pobre respuesta o intolerancia al tratamiento de elección es decir con medicación o si la evolución es desfavorable con necesidad de rápida respuesta hasta acá Leandro te fijas si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer una pregunta aprovechemos unos minutitos no hay preguntas en el chat pero los invitamos a todos a que si quieren ir planteando alguna duda alguna incertidumbre algún comentario en el chat podemos durante la charla de Cristian para desacartonar un poco ir transmitiéndole estas inquietudes y hacer un intercambio así que tómense la libertad de escribir en el chat inclusive durante la disertación y yo te aviso perfecto ahora si quieren pueden ir mandando algunas y también si quieren contar alguna experiencia obviamente breve porque siempre como decimos ahora que estamos con medios audiovisuales el tiempo es tirano decimos igual que en la tele si quieren contar algo también es bienvenido bien bases biológicas del TEC y acá como dijo Leandro al principio de esta presentación hay gente que se opone hay gente que se pone de manera ideológica y donde nos agarran siempre para oponerse es justamente en las bases biológicas ¿por qué? porque tenemos teorías tenemos estamos casi seguros que vienen por acá siempre pasa que el mecanismo de acción exacto todavía no lo conocemos tenemos desde lo empírico que funciona que mejora muchísimo el paciente que revierten hacen un giro de 180 grados con respecto a sus síntomas pero todavía cuesta encontrarle el mecanismo de acción pero tenemos teorías sabemos que la vida dopaminérgica estaría implicada y ya se comprobó que hay un aumento de los receptores post sinárticos lo cual también esta teoría nos descoloca un poco perdón esto que se comprueba del aumento de los receptores nos descoloca porque sin ir tan lejos si queremos tratar esquizofrenia tenemos generalmente pensamos en un bloqueo de los receptores de 2 y acá estamos hablando de aumentar los receptores dopaminérgicos post sinárticos entonces ahí ya nos empieza a descolocar un poco pero eso está comprobado que aumentarían los receptores post sinárticos ¿no? en cuanto a la vida serotonérgica sería más fácil de de pensarlo porque no me sorprende que aumente el metabolismo principal de la serotonina y después con respecto a la teoría no adrenérgica habría una regulación en baja una down regulation de los receptores beta adrenérgicos también hay una vía neuroendocrina donde hay una estimulación yo siempre digo de manera informal una estimulación del eje hipotálamo hipófiso etcétera porque estimulando todo ese eje ya sabemos que vamos a estar en varias vías endocrinológicas entre ellas va a haber una estimulación para la liberación de la TSH en consecuencia aumentarán la T3 y T4 y también una liberación de la adrenocorticotrofina que en consecuencia liberaría el cortisol y sabemos que el cortisol en agudo es bueno para la neurona no en crónico pero en agudo hace un efecto de neuroprotección y de resiliencia neuronal que es precisamente lo que queremos lograr justamente con con estas neuronas que tengan resiliencia neuronal que tengan un efecto de estimulación para liberar a la persona de sus síntomas de depresión o incluso de esquizofrenia hay efectos también neurogenéticos esto ya está comprobado por lo menos en roedores que hay una proliferación celular del giro del lado las imágenes no son de mi autoría esta puntualmente se obtiene en una página que se llama asociación educar ahí pueden observar bien a donde me estoy refiriendo bien esas son las teorías pero ¿qué hay? ¿qué se pudo ver hasta ahora? bien como les decía el mecanismo de acción sigue siendo desconocido esta diapositiva es visualmente poco atractiva pero necesito que me presten mucha atención acá que nos concentremos y de hecho la voy a leer para que podamos analizar renglón a renglón se descubrió ya con neuroimágenes funcionales que hay mayor actividad en la corteza cingulada subgenual en el paciente depresivo acá donde está violeta acá abajo ahí hay mayor actividad en el paciente depresivo y la conectividad de la corteza cingulada subgenual con hipocampo con el polo temporal con la corteza prefrontal ventromedial se reduce cuando se usa TEC entonces hay más actividad y más conectividad con esos centros que nombré bueno cuando se aplica el TEC se reduce esa actividad el efecto antidepresivo acá el efecto antidepresivo del TEC estaría relacionado con la disminución de esa actividad y de la conectividad de la corteza cingulada subgenual espero que me vayan siguiendo con esto bueno al punto que se plantea que la función de la corteza cingulada subgenual incluso podría servir de biomarcador para el desarrollo de terapias para la depresión resistente a medicación estándar y miren lo que dice acá se cree que la hiperactividad de esta red intensifica los pensamientos autorreferenciales y hace que los pacientes no puedan terminar la rumiación ese paciente que está deprimido que es consciente que no tiene lógica su depresión porque mira alrededor y vamos a poner de ejemplo un paciente inventado pero un paciente que no le falta nada que de repente tiene muy buen pasar económico muy buen pasar con su familia excelente padre familia excelente esposo excelente amigo no le falta nada vida ideal sin embargo se empieza a deprimir empiezan esas ideas que lo invaden que el autorreproche la culpa ese temor de haber hecho las cosas mal y dejarle un desastre a la familia cuando empieza la necesidad y al mismo tiempo el paciente toma conciencia que no tiene lógica bueno parecería que esa hiperactividad de la corteza simulada subgenual y la hiperconectividad serían la razón de estos pensamientos autoreferenciales y que el paciente no pueda terminar esa rumenación que les decía y eso prohíbe la disponibilidad de recursos para el control voluntario de las emociones o sea el paciente se propone no tener esas emociones tóxicas si le queremos decir informalmente quiere controlar voluntariamente sus emociones y no puede pero al aplicar el TEC esa hiperactividad y esa hiperconectividad disminuye y ahí no llega el antidepresivo el fármaco antidepresivo no llega pero llega al TEC y ahí es donde tenemos las diferencias que uno dice bueno pero ¿por qué antidepresivos que son muy potentes no lograron revertir un cuadro depresivo y lo logró el TEC parecería que es por esto y en tratamientos por separado ya se comprobó grupos de investigación TEC por un lado que tamina por el otro se observó que había una disminución incluso en la amígdala al finalizar el tratamiento bien esto es lo que se viene esto es relativamente nuevo ya tiene algunos años y también se está investigando en esquizofrenia con otros circuitos pero se está investigando la hiperconectividad y la hiperactividad de algunos centros entonces no llegó el antipsicótico ahí pero con el TEC disminuiría esa hiperactividad y esa conectividad pero ya estaríamos hablando de otros núcleos estaríamos hablando de amígdala de hipocampo puntualmente amígdala de derecha hipocampo izquierdo eso hay que profundizar un poco más Cris hay algunas preguntitas yo te quiero comentar que muy interesante el tema este de las bases biológicas de todo lo que es la neuroplasticidad que es algo de los últimos 20 años inclusive de algunas cuestiones paradojales respecto a a los efectos neuroplásticos epigenéticos en relación a lo que sería el efecto terapéutico final estamos hablando de disminuir la arborización dendrítica la sinaptogénesis para producir un alivio estando acostumbrados a escuchar lo opuesto pero bueno es parte de nuestra actividad basarnos en constructos teóricos que después en la práctica pueden darse o no digamos uno puede armar un equipo de fútbol con Messi Neymar y Cristiano Ronaldo y pensar que vas a ganar 5 a 0 y por ahí empatas por penales digamos así que esto es nuevo y también sucede en DBS el tema de los cambios neuroplásticos y la epigénesis inclusive la proliferación celular y los cambios volumétricos es muy interesante ahora preguntas tenemos preguntas hay gente realmente mira una pregunta es de una colega por la cual siento un gran respeto profesional y aspecto personal Lili Z que pregunta si en pacientes con diagnóstico previo de trastorno bipolar posteriormente diagnosticada esquizofrenia actualmente con clozapina valproato de magnesio u otros puede aplicarse esta técnica previo al retiro de la medicación sí 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 de todas maneras lo que se trata de evitar en este caso puntual que nombraste un antiempiléptico ¿cuál dijiste? valproato de magnesio valproato de magnesio sería lo único que sería conveniente sacar del plan para poder hacer el tratamiento no nos olvidemos que se llama terapia electroconvulsiva pero sí de hecho no es que se elige medicación o tex se pueden hacer las dos cosas combinadas hay medicamentos después lo vamos a ver que no se puede mezclar por ejemplo el litio con tex no se llevan bien definitivamente no se llevan bien después lo explico por qué pero en ese caso incluso la clozapina nos puede ayudar a generar mayor respuesta en el tratamiento la pregunta apuntaba a eso a si se puede aplicar previo al retiro y creo que ya está respondida bueno hay gente hay gente realmente perdón que te interrumpa de todas maneras es muy probable que en ese paciente si se le aplicase el TEC después necesite continuar con medicación no es que una vez que se hizo el TEC ya está nunca más necesita medicación no es algo que no es una cura definitiva es aliviar los síntomas como siempre hacemos en psiquiatría y después un tratamiento continuado en este caso parecería que de por vida por el diagnóstico que tiene no continuado con TEC TEC es un episodio más agudo pero va a necesitar medicación de por vida obviamente bueno un gran colega con mucho respeto con mucha trayectoria y experiencia en TEC también el doctor Gustavo Bacaflores pregunta si el paciente respondió al tratamiento farmacológico respuesta parcial ¿qué síntomas quiere controlar? no sé si la llegaste a interpretar bien la pregunta bueno depende de cuál es el diagnóstico pero igual puedo responder por cada diagnóstico los síntomas a ver siempre estamos tratando de que la persona mejore su calidad de vida si la respuesta es parcial entiendo que su calidad de vida todavía no está óptima ¿cuál es el problema? son los síntomas en el caso de la esquizofrenia puntualmente la esquizofrenia en todos sus aspectos síntomas negativos y positivos y en el caso de la depresión por lo menos que pueda recuperar sus actividades cotidianas salir de la cama salir a la calle recuperar el trabajo la pregunta la pregunta era hacia la doctora que era lo que ella quería conseguir con la terapia electroconvulsiva a la doctora era la pregunta sobre los síntomas sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de diagnóstico posiblemente al no tener un diagnóstico claro primero una bipolaridad después una esquizofrenia eso también hace que no tengamos en claro si realmente la respuesta de la terapia va a ser tan efectiva como lo que ella está planteando simplemente esa era mi pregunta hacia la doctora que era lo que ella quería controlar desde la terapia electroconvulsiva buenísimo dice que le contestó le había contestado ya está contestado le había contestado en directo perfecto sí, sí, sí bien bueno y antes de continuar con la disertación una más hay gente realmente de mucha trayectoria viéndonos dice está el doctor Luis Gertz está la doctora Adriana Ribetti el doctor José Miguel Villaprado Santana pregunta ¿cuántas sesiones de TEC tenemos que hacer en un paciente con esquizofrenia fármaco resistente? bueno lo iba a decir más adelante pero lo voy adelantando generalmente se calcula un primer tratamiento de 10 a 12 sesiones y después se va reevaluando no hay un protocolo estricto para definir si la persona va a continuar con mantenimiento o no pero eso se los explico un poquitito más adelante bueno continuamos buenísimo en cuanto a ver necesitamos anestesia necesitamos un relajante muscular va a haber un estímulo eléctrico va a haber una convulsión tenemos que pedirle análisis como a cualquier paciente de todo el campo de la medicina análisis generales un coagulograma también una imagen de cerebro imagen de cerebro preferentemente una resonancia por un tema de definiciones pero con una tomografía tranquilamente podemos evaluar radiografía de cuello y de tórax va a haber una convulsión entonces fijémonos como están las articulaciones consulta con el cardiólogo el cardiólogo hace la consulta cardiológica en general entre eso incluye lo que les decía antes el riesgo de anestesia que se mide con ASAP del 1 al grado 5 a ver no es todas estas cosas que les dije hasta acá es obligatorio en todo caso de toda esta esta diapositiva es todo obligatorio salvo el psicodiagnóstico y la evaluación cognitiva de todas maneras siempre se aconseja hacer un psicodiagnóstico y una evaluación neurocognitiva previo al tratamiento voy a terminar la número 10 o la número 12 de las sesiones digo ahí es es aconsejable repetir el psicodiagnóstico y la evaluación neurocognitiva ¿por qué? porque tenemos que tener una forma de cuantificar lo más objetivamente posible cómo fue el tratamiento de hecho ahora vamos a ver que uno de los síntomas de los efectos adversos más comunes son los efectos los neurocognitivos las dificultades con la memoria pero hubo casos con depresiones importantes donde la persona mejoró su atención y mejoró la memoria estaba tan encimismada esa persona en sus síntomas que no prestaba atención que no se acordaba de nada yo le estoy dando una vuelta de interpretación estamos hablando de temas biológicos ¿no? la persona no prestaba atención tenía dificultades en la memoria y tras una serie de de tech de sesiones de tech mejoraron estos aspectos y obviamente la fiesta artículo 59 detalle el estado de salud del paciente el procedimiento propuesto los objetivos terapéuticos los beneficios esperados los riesgos de tratamiento las alternativas terapéuticas si las hay y los riesgos de estas alternativas terapéuticas y las consecuencias de no hacer tratamiento esto yo sé que va a abrir polémica después vamos a discutir un poquito esto pero eso es todo lo que tiene que saber el paciente antes de firmar el consentimiento y es el paciente el que firma el consentimiento en un rato retomamos el tema bien la técnica en general como les dije ya les adelanté un poco que se va a administrar oxígeno a la persona se le va a administrar un anestésico un relajante muscular se le va a poner un protector bucal se aplicarán los electrodos del estímulo con un gel conductor que además ese gel es protector de la piel ahora les voy a mostrar una foto pero hay unos platillos que se ponen acá en el frontotemporal y por ahí va a venir el estímulo eléctrico pero tiene que haber un gel para conducir ese estímulo y a su vez proteger a la piel se aplicarán los electrodos receptores para tener una medición del electroencefalograma que es solamente una tira leve simple digo no leve simple bien se cuenta con un tensiómetro que se ubica en la zona del tobillo ese tensiómetro tiene la función de comprimir para que no pase tanto por las venas el relajante muscular de esa manera si no hay relajante muscular en el pie cuando viene la convulsión en esa parte donde no llegó tanto relajante muscular se podría ver mejor la convulsión observando el pie pero también hoy contamos con la máquina que tiene justamente la tira del electroencefalograma que nos permite ver si hay actividad convulsiva o no se aplica el estímulo eléctrico y se espera y se cuantifica se cuenta cuántos segundos dura la convulsión tónico-clónica generalizada algo que quiero destacar las imágenes visuales lindas que están acá es que no están en las revistas indexadas no están en los libros de texto están siempre en páginas serias pero que no son indexadas páginas serias que están dedicadas quizás a los pacientes por ejemplo esta página está dedicada a los pacientes con trastorno bipolar es seria pero no es de una revista indexada esta imagen no sé a quién pertenece por las dudas tape la cara acá tiene un detalle le falta el protector bucal pero es bastante realista a lo que se hace con una persona que la trata con tech viene el estímulo eléctrico por este cable acá está el platillo que les dije donde está el electrodo y por debajo del platillo está el gel que es conductor y protector de la piel acá van a observar los electrodos para tener el registro electroencefalográfico y estos electrodos son para el monitoreo cardíaco esta técnica que se ve acá es bilateral pero puede ser bilateral o unilateral ahora en otro gráfico les muestro las diferencias lo más importante a nivel terapéutico cuáles son las diferencias terapéuticas entre la bilateral y la unilateral la bilateral es con más chances de mejoría más rápida la mejoría inclusive pero con más efectos adversos y la unilateral es justamente lo opuesto ¿y cómo se aplicaría? en el caso de la bilateral los electrodos se ponen en frontotemporales mientras que en la unilateral sobre el vértex unos pocos centímetros hacia hacia el parietal y el otro electrodo no tengo flecha acá está el otro electrodo se ubica también en frontotemporal y se elige el lado derecho una curiosidad en en Argentina o por lo menos en la experiencia que tenía yo era en todo caso siempre hacíamos bilateral ¿no? y hablando con el doctor Río Apose que es asesor técnico del capítulo él es médico neurólogo en Argentina y recibió de psiquiatra en Estados Unidos él nos contaba que en su experiencia ya era todo más unilateral en Estados Unidos y las guías por ejemplo de España aconsejan que primero sea unilateral y si a la quinta sexta sesión la persona no impresiona que va mejorando pasarlo a bilateral no sé en el caso de España pero creo en el caso de Estados Unidos se tarda menos en llegar a la instancia del TEC acá hay tanto pero tanto prejuicio que se tarda mucho en decidir ya sea el profesional o aceptar el paciente mala prensa decía que hay tanta mala prensa que se tarda tanto en aceptar ya sea el paciente o el profesional que deriva que necesita TEC que cuando llega llega con síntomas muy profundos y yo creo que por eso la tendencia acá en la Argentina directamente ir con la técnica bilateral y no se le da o sea nos aseguramos de que la persona salga del cuadro o decía mi ex jefe pisamos el asalto sé que hay preguntas pero decime si algunas se respondieron o no los últimos 5 segundos hay una pregunta de una colega por la cual siento un gran respeto profesional y afecto también la doctora Adriana Ribetti que es una pregunta bastante interesante sobre todo en el contexto de nuestro país pregunta ¿el TEC está cubierto por obras sociales y prepagas? ¿se necesita justificar su indicación por resistencia al tratamiento farmacológico? Sí hay obras sociales que los cubren y hay obras sociales que no ahora voy a contar una anécdota primero vamos con mi experiencia sí había obras sociales pero dependiendo de la obra social algunas pedían más información respecto a la justificación del tratamiento y otras que pedían menos detalles generalmente piden que uno justifique bueno ¿por qué estamos llegando a esta instancia? y generalmente terminaban aprobando cuando se les demostraba bueno se intentó el tratamiento con el protocolo de medicación y no mejoró vamos con esta opción en cuanto a anécdotas obviamente no voy a decir cuál prepaga fue pero un colega legista de hecho me pidió información y me pidió informes y bibliografía para un peritaje justamente porque la prepaga se le insistió a aplicarlo en un paciente ese paciente mejoró con el TEC pero lo pagó por privado y después el juicio venía por el reintegro lo interesante de esta anécdota es que la prepaga dijo que no había suficiente evidencia para justificar el TEC no había evidencia de que fuera efectivo y que había caído un desuso porque había sido superado por la medicación es justamente cuando todo eso no pasa es que se indica el TEC cuando la medicación no está alcanzando la medicación no supera el TEC y bueno eso es lo anecdótico pero en general lo que yo veía en mi experiencia de Freni es que muchas horas muchas obras sociales decía que lo están ocurriendo yo te contesto la terapia electroconvulsiva si está en las obras sociales de hecho está en el programa médico obligatorio está en el anexo 2 el código es el 330104 por consiguiente no deberían rechazarse ningún pedido porque las obras sociales tienen la obligatoriedad de generar la cobertura nosotros acá no tenemos problemas con las autorizaciones simplemente cuando hacemos los presupuestos y hacemos las indicaciones invocamos la indicación en el programa médico obligatorio el anexo del código y nos autorizan sin ningún inconveniente bueno fantástica su aporte doctor y la información buenísima muchas gracias bueno el doctor Gustavo Bacaflores ya hace más de 20 años que está familiarizado y realiza estos procedimientos en forma cotidiana en Salta y Jujuy es un abesado psiquiatra que indica y lleva a cabo los procedimientos de terapia electroconvulsiva así que la verdad un lujo tenerlo acá hoy participando de la actividad gracias a usted no por favor bueno le muestro una máquina de TEC un dispositivo de TEC no para dar tantos detalles algunos nada más de acá saldrá el cable ese donde va el estímulo y acá se reciben los cables de los receptores que registran el electroencefalograma acá vemos dos líneas con esas dos líneas de electroencefalograma es lo que necesitamos tenemos que ver cómo está al inicio y tras aplicar el estímulo cómo vamos registrándolo y de esta abertura saldrá una tirita con la actividad electroencefalográfica pero lo que más me interesa es que estas cuatro perillas que miden la amplitud del pulso la frecuencia la duración del estímulo y la corriente la duración del estímulo me refiero se refiere a la cantidad de estímulo eléctrico o sea puedo estimular a una persona con 0,5 segundos o con 4 segundos de 0,5 a 4 segundos todo eso se regula y por qué les hablé de estas perillas porque la sumatoria de todo esto me dan la carga que se mide en miliculombs a medida que va pasando sesión a sesión el paciente se va tomando refractario a la respuesta a la convulsión nosotros mismos la respuesta por la convulsión entonces es necesario aumentar la carga ¿cómo aumenta la carga? justamente regulando la amplitud del pulso la frecuencia la duración y la corriente bien y se hace el tratamiento y aparecen los efectos adversos como en cualquier tratamiento de la medicina los más frecuentes son los efectos adversos cognitivos que puede haber desorientación post-hictal que puede durar de unos minutos a pocas horas de duración pero no desesperar esto se puede ver no es tan frecuente la desorientación post-hictal si agrupamos los efectos adversos cognitivos sí pero se relacionan más con la memoria no tanto con la desorientación o con la confusión inter-hictal inter-hictal se refiere que si vamos a hacer lunes, miércoles y viernes puede ser que el martes se sienta confuso o que el paciente se sienta confuso el jueves pero también a no desesperar son cosas que pueden pasar si en el medio del tratamiento vamos haciendo cambios de medicación o si el paciente consume sustancias de abuso está más procribe a la confusión inter-hictal pero hablemos de la memoria como les dije hace un rato es relativo generalmente hay quejas de memoria respecto a la duración respecto al periodo de tratamiento o sea que entre la primera sesión y la duodécima capaz que el paciente no se acuerda de lo que hizo pero cuando termina el tratamiento los nuevos recuerdos se empiezan a afianzar no es que ya es un daño irreversible y que no va a recuperar su memoria de hecho no implica daño estructural cerebral siempre digo que esto no quema las neuronas no es lo que se suele decir popularmente que quema las neuronas que la persona o eso que les dije en la película que tiene daños irreversibles es todo lo contrario no hay un daño estructural cerebral es protector incluso de la neurona y la persona cuando termine el tratamiento va a empezar a mejorar su memoria hay electricidad acá hay convulsiones puede haber entonces efectos adversos cardiovasculares por eso es importante también la entrevista con el cardiólogo para saber qué tipo de riesgos pueda tener esta persona son menos frecuentes pero pensemos que pueden haber arritmias puede haber hipertensión arterial y en el peor de los casos infartos pero por suerte es infrecuente hay otros efectos adversos las personas se pueden quejar de cefalías náuseas es clásico sobre todo el dolor muscular y el dolor de mandíbula porque hacen fuerza con los maceteros entonces eso se puede controlar con analgésicos comunes tampoco hay que desesperar y algo que no es tan frecuente pero que se ve de hecho lo vi varias veces es el viraje de depresión a manía ¿y qué se hace si la persona venía tratándose por depresión y en el medio del tratamiento la tercera cuarta quinta sesión miró hacia la manía continuamos con el tratamiento porque nos olviden que uno de los diagnósticos para para indicar este tratamiento era la manía precisamente entonces continuamos con el tratamiento y en algún momento la manía va a descender para estos efectos adversos especialmente de los cardiovasculares hay precauciones el uso de oxígeno por ejemplo antes del estímulo disminuye el riesgo de arritmias de isquemias y de hipertensión arterial los anticolinérgicos generalmente subsinilcolina disminuye la intensidad de la convulsión entonces ahí estamos protegiendo también a los huesos que no haya una fractura por la convulsión y yo me había adelantado un poco no me acuerdo que doctora preguntó pero ¿qué hacemos con los fármacos? con los fármacos podemos seguir pero como les dije el litio no es bueno para indicarlo mientras estamos haciendo terapia electroconvulsiva predispone al delirium y a una convulsión más prolongada por un efecto de toxicidad por eso directamente la APA indica discontinuar el litio me habían preguntado cuántas sesiones se indican generalmente van de 10 a 12 sesiones y esto es muy importante la probabilidad de recuperación de los síntomas depresivos es del 80% o sea que 4 de cada 5 pacientes mejoran sus síntomas depresivos con el tratamiento electroconvulsivo y en el caso de la esquizofrenia las estadísticas son más variables algunos hablan de 60% otros de 80% pero incluso pueden llegar hasta 90% algunas estadísticas bien y de quienes se recuperan generalmente un 30% necesita terapia de mantenimiento ¿cómo nos damos cuenta de eso? creo que les dije antes no hay un protocolo estricto de cómo definir si una persona va a ir a mantenimiento o no pero si los cuadros fueron muy intensos muy profundos o llegaron a un estado por ejemplo de depresión con síntomas catatónicos esos pacientes son más probables en todo caso más probablemente a esos pacientes les vamos a indicar terapia de mantenimiento o si vemos que estamos llegando a la novena décima sesión y los síntomas mejoraron pero parcialmente o no mejoraron bueno tenemos que continuar con el tratamiento y cada cuánto es y por cuánto tiempo bien puede ser una vez por semana una vez cada 15 días una vez por mes ¿cuánto tiempo? hay distintas guías algunas guías como la española pueden aconsejar durante dos años más se va evaluando de acuerdo a la evolución del paciente no hay protocolos todavía tan estrictos porque tampoco sería adecuado definir un tratamiento con fecha de vencimiento si todo depende de la evolución de cada persona Leandro decime si hasta acá hay preguntas no hay ninguna pregunta puntual en relación al contenido de tu charla están preguntando sobre la posibilidad de verlo posteriori en el canal de YouTube que se puede encontrar directamente desde la página de la AP se pueden ver los videos de las actividades buenísimo pero si alguien tiene alguna pregunta observación o comentario para plasmar en el chat bienvenido sea ¿cómo estamos de tiempo Cris? son ya las 8 casi las 8 quiero hablar dos algunas cositas de los aspectos legales pero las generalidades porque precisamente no hay nada escrito sobre el TEC respecto a lo legal pero la generalidad es que cualquier médico tenemos que saber bueno adelante y bienvenidos a escribir preguntas en el chat bien respecto a aspectos legales yo quiero aclarar que no soy legista esta es la primera vez que estoy en una charla solo donde yo no tengo que acá salgo el presidente obviamente del capítulo pero en distintos congresos no necesariamente en distintas instituciones donde trabajé a lo largo de mi vida cuando yo hablaba de aspectos legales para exponer en un congreso en paralelo a la experiencia que teníamos siempre había como temor no sea que nos metamos en camisas once varas yo creo que podemos hablarlo esto siempre va a haber algún vericueto legal pero las generalidades las podemos explicar y las las tenemos que saber todos y si alguno no la recuerda bueno acá las podemos repasar como les decía respecto a TEC no hay nada escrito no hay nada escrito puntualmente sobre TEC en Argentina ya sea en el código civil en la constitución leyes resoluciones ministeriales no hay nada respecto al TEC hasta el día de hoy pero vayamos viendo qué es lo que tenemos de la medicina en general si TEC es medicina por qué tendríamos que hacer una entidad aparte pero bueno capaz que puede ser una propuesta a futuro no lo sé hablemos de lo que tenemos cumplimos con los principios de bioética conocemos TEC a ver generamos maleficencia en el TEC no de hecho generamos beneficencia y hasta dije que hay fenómenos de neuroprotección y respetamos el principio de autonomía sí antes les dije que el paciente debe firmar el consentimiento informado si no no se hace el tratamiento cumplimos con el principio bioético de justicia es decir hacemos que el TEC llegue a todos lados que se pueda utilizar ya sea en el medio privado como en el medio público no me quiero meter en temas políticos porque no es la intención de la charla pero creo que todos sabemos esa respuesta que cuando una persona está internada empiezan a aparecer organismos que se oponen al tratamiento con TEC y ya en una de las diapositivas expliqué que en Estados Unidos se demostró que con TEC se redujo el tiempo de internación de los pacientes que hacían TEC entonces es para pensar eso esos son los principios de bioética ahora bien ¿qué tenemos al respecto? respecto al principio de autonomía sabemos que el artículo 75 de la constitución nacional acepta los tratados internacionales eso incorpora a la convención de los derechos de las personas con discapacidad y eso dice que es el paciente quien decide con apoyo o no si se hace el tratamiento o no en una palabra es el paciente quien va a firmar el consentimiento informado o no otra persona no puede decidir por el paciente y fíjense que el artículo 59 del código civil dice que nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado excepto disposición legal del contrario entonces ante la ley somos todos presuntos capaces salvo que esa persona tenga bajo sentencia el certificado de capacidades restringidas y ahí va a determinar si puede contar dinero o no si puede contar matrimonio o no si puede firmar consentimiento o no y si puede firmar si es con apoyo o no pero eso si no existe eso somos todos presuntos capaces acá viene el problema tuve a lo largo de estos 11 años tres pacientes que venían derivados por otros colegas fuera de la institución y los pacientes padecían esquizofrenia y dije como yo no padezco nada como yo no tengo ninguna enfermedad yo no quiero hacer el tratamiento por lo tanto no voy a firmar el consentimiento y por lo tanto no se hizo el tratamiento y acá van a venir las polémicas una persona que no tiene conciencia de su propia enfermedad está en condiciones el mundo no argentina sino que el mundo va en esa dirección al parecer es controversial pero está escrito así entonces si la persona tuvimos pacientes que padecían esquizofrenia y que decían que explicaban a los propios pacientes que yo las voces no las escuche más o por lo menos me las baja esos son casos concretos reales se contemplan la internación y después cuando la persona esté en condiciones de definir si quiere hacer ese bono y así firma un sentimiento no sé si te veo Leandro me parece que te perdimos yo con un problema de conectividad pero estoy de vuelta estoy de vuelta perfecto perfecto te veo te veo en caso de catatonía firma al paciente no no seamos ridículos ¿cómo hacemos para resolver la catatonía? bueno ¿qué consecuencias tiene la catatonía? deshidratación malnutrición trombosis venosa profunda neumonía ¿está en riesgo esa persona? ¿está en riesgo o no? ¿qué dice el artículo 59 del código civil? ¿qué firma le ha llegado siempre que me dé situación de riesgo no veo acá me tapa un cartelito aguarden un segundito ahí está decía que firma el ha llegado siempre que me dé situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su salud no está hablando de situación de riesgo de vida o riesgo de muerte que se pueda margar no en un riesgo en un mal grave para la vida o para la salud es suficiente con que lo pueda firmar un ha llegado entonces ahí al menos yo interpreto que la persona con catatonía en todo caso el ha llegado el familiar de la persona con catatonía puede firmar el consentimiento y cuando la persona con catatonía recupere el sensorio y la conciencia y sobre todo la conciencia y entender lo que puede estar firmando o no ahí resolverá si continúa con el tratamiento o no y de hecho ese cuadro que les estoy describiendo fue de una paciente que hace muchos años empezó con catatonía cuando recuperó su conciencia se le explicó lo que pasaba no lo podía creer la señora pero aceptó hacer el tratamiento y se le explicó en qué consistía el tratamiento y fue uno de los casos que más me llevé porque fue muy emotivo ahora en un ratito les cuento si queda tiempo porque fue emotivo en conclusión el consentimiento lo firma el paciente si es necesario con apoyo salvo que esté declarado bajo sentencia con capacidades restringidas en cuyo caso firma el representante legal y por último recordemos que el TEC es un método seguro y a veces menos riesgoso que el tratamiento medicamentoso que las personas que padecen depresión tienen una probabilidad de 80% de mejorar con el tratamiento que no genera daño y que el paciente no siente dolor ni otras delencias durante la sesión y de hecho termina el tratamiento y se va a su casa bueno muchas gracias nos fuimos un poquito del tiempo que habíamos programado pero creo que valió la pena creo espectacular ¿hay alguna pregunta en la audiencia? claro ilustrativo conciso la verdad que fue muy enriquecedor había algunas preguntas tuve un problema de conectividad y aquellas que se hicieron previamente a la desconexión las perdí así que vos fijate ahí en el chat que las debes tener la doctora Lili Z plantea un caso que dice que una paciente de 70 años con depresión psicótica que no respondió a medicación se le indicó TEC con excelente respuesta luego de un año se suspendió ocho meses después viró a la manía y reaparecieron los síntomas psicóticos delirio paranoide se instauró tratamiento farmacológico con poca respuesta nuevamente por lo que se optó por TEC el paciente evolucionó favorablemente continúa con mantenimiento la pregunta es ¿debería tener un tratamiento de mantenimiento de TEC de por vida cada cuánto? qué pregunta linda y difícil de contestar al mismo tiempo va a depender de la evolución a medida que vamos se podría intentar un tratamiento de mantenimiento yo vi pacientes que estuvieron años con mantenimiento inclusive que fue de por vida porque una ahora me estoy acordando de una paciente que falleció falleció de viejita pero se hizo tratamiento me acuerdo un lunes y falleció un jueves pero ella tenía de por vida si se disminuía la frecuencia empezaba ya de nuevo con los síntomas psicóticos esta es la paciente yo les decía que decían me ponen electricidad por la cabeza y hacen que las voces no vuelvan puede pasar que necesite por vida puede ser que no cómo lo vamos sabiendo a medida que pasa el tiempo vamos viendo su evolución y vamos viendo si al disminuir la frecuencia los síntomas vuelven o no yo tengo pacientes en mantenimiento con una sesión por mes por años así que si el paciente responde a TEC y prefiere TEC no habrá ningún inconveniente de hacer una sesión por mes de mantenimiento y que el paciente sostenga su calidad de vida perfecto bárbaro tenés vos ahí acceso a las preguntas previas a esta de la doctora Lili Z no puedo acceder algunas preguntas si en Rosario hay especialistas en TEC o algún centro médico por ejemplo en dónde se hace en Argentina dónde se puede derivar preguntas de ese estilo ok miren en el resto del país no conozco en Buenos Aires sí conozco pero bueno es cuestión de a ver tendríamos que pensar una forma de hacer una red acá Leandro para que justamente quiero que esto se empiece a enriquecer y que podamos tener conexión con todos para armar una red incluso de derivaciones por el resto del país si es necesaria pero cualquier cosa me pueden escribir también al correo electrónico y ya empieza una búsqueda para que todos podamos ayudarnos entre todos y difundir también esto entre todos para desmitificar un poco este tratamiento bueno más allá de lo académico eso es uno de los fundamentos y de los objetivos del capítulo de neuromodulación digamos generar interacción entre los profesionales que tenga un impacto en el aspecto asistencial también así que todos están bienvenidos a escribir al correo del capítulo a participar a anotarse en el capítulo Cristian les dejó ahí su correo porque lo ideal es que esto más allá del constructo teórico de la actividad académica tenga fines prácticos bien el doctor Padilla que está conectado acá en Mendoza lo hacen los doctores Vela Priño la gente de Buenos Aires en Córdoba se hace el doctor Sempre o el doctor González Palacio también es cierto que hay muchos colegas que utilizan la práctica y no la difunden por temor simplemente a ser estigmatizados como médicos torturadores pero yo creo que en mi experiencia se usan mucho más TEC del que se publica sí acá Jonathan Rico preguntaba si en esquizofrenia el TEC apuntaba a mejorar los síntomas positivos perdón afirma que apunta a los síntomas positivos y si hay algún efecto sobre los negativos sí hay efectos sobre los negativos y sobre el defecto esquizofrénico no lo que sí puedo decir que no genera defecto esquizofrénico pero mejoría del defecto esquizofrénico no lamentablemente pregunto desde su experiencia ya que la evolución de estos pacientes post tratamiento bien sigo con algunas preguntas acá me pregunta Daniela no sé el apellido dice ¿podría uno usarlo en la distimia? no no hay evidencia para la distimia y dice si no hubiera tanto aspecto legal involucrado ¿creen que valiera la pena? siempre que uno sepa justificar el tratamiento siempre vale la pena a ver yo no quiero hilar fino y tampoco quiero que disparen a críticas pero a veces es muy difícil separar un síndrome de otro y si vemos que la persona está con los síntomas depresivos y lleva años así vale la pena el intento y después definiremos si verdaderamente se trata de una distimia o si era un trastorno depresivo mayor concreto y biológico bien bueno yo creo que esas son las preguntas principales a ver cuántas sesiones eso se se contestó y bien yo creo que las preguntas principales están respondidas y si no como les dije pueden enviarnos un correo electrónico por el medio que sea y podemos seguir la comunicación creo que en honor al tiempo ya estamos la verdad Cris espectacular claro conciso ilustrativo están todos invitados a participar en el capítulo simplemente ingresan al sitio la AP a la solapa del capítulo de neuromodulación hacen clic donde dice inscribirse llenan el formulario y ya están inscritos en el capítulo y van a estar notificados de las actividades que se van a estar realizando a lo largo del año además está la cuenta del capítulo de Instagram y de Facebook muy interesante Cris muy interesante también esto nuevo en toda la psiquiatría de que ya pasamos del localizacionismo al circuiterío y que pasamos del cerebro estático al cerebro dinámico y a la neuroplasticidad y parece que el TEC no es la excepción en esto es verdad es verdad es verdad bueno les agradezco yo a a todos de la audiencia también a vos Leandro al doctor Bacaflores que ahí lo tengo justo al lado de mi ícono por sus aportes también y bueno que esto sea a toda esta comunidad el inicio de una nueva etapa para empezar a promoverlo con menos estigmas y con más y que llegue más a los pacientes sobre todo eso que los pacientes tengan mejor acceso bueno muchas gracias Cris y estamos en contacto en la próxima actividad en la cual todos van a estar notificados por medio de las redes ¿sí? buenísimo un abrazo para todos abrazos chau 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 chau